Yo probé casi un millón de opciones Todas ellas diferentes Y ahora aquí yo le doy mente Qué bendición Que me encontraste y tomé la decisión Porque nadie me ama como tú me amas A mí nadie me ama como lo haces tú A mí nadie me cuida como tú me cuidas A mí todo me falta si me faltas tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Es mejor haberte amado y perder Que perderlo todo por no haberte amado Tú me buscabas pero siempre piché Pero no existe decline pa' tu llamado Y aquí estoy, no quiero pretender lo que no soy Yo me pongo pa' ti así como estoy Y te entrego todo mi corazón Haz de mí lo que tú quieras M, aquí estoy aquí Después de todo entendí Que nadie me ama como tú me amas A mí nadie me ama como lo haces tú A mí nadie me cuida como tú me cuidas A mí todo me falta si me faltas tú Tenlo en el delF пока Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Enséñame a amarte así Amarte así como lo haces tú Como lo haces tú Hoy me mire al espejo Lo veo y no lo creo No sé lo que viste en mí Que yo no lo veo El brillo que hay en mí Solo es tu reflejo Tú tienes el control Ya yo no manejo Lo que tú me pidas Voy a hacerlo No tengo más nada que juzgar Aunque a veces me cuente entenderlo Tú me amaste así Sin merecerlo M aquí Estoy aquí Después de todo Entendí Que nadie me ama Como tú me amas A mí nadie me ama Como lo haces tú A mí nadie me cuida Como tú me cuidas A mí todo me falta Si me faltas tú Enséñame a amarte así Amarte así Como lo haces tú Como lo haces tú Enséñame a amarte así Amarte así Como lo haces tú Como lo haces tú Amar a amarte así Amar a amarte así Que nadie me cota Asim — Amarte así Gracias por ver el video